El partido de gobierno aún no revela posibles candidatos a magistrados del poder electoral luego que la Asamblea Nacional aprobó una resolución para nombrar a nuevos funcionarios en este poder del Estado. El diputado Wilfredo Navarro de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional se negó a revelar si tienen alguna propuesta de nuevos magistrados para el Consejo Supremo Electoral. Sin embargo, dejó entrever que no darán paso a los reclamos de la oposición nicaragüense si este proceso no cumple con la adecuada ejecución. Vamos a reunirnos para ver qué propuestas se pueden hacer porque definitivamente hay que estar claro de que las personas que tienen que ser elegidas tienen que ser personas idóneas, que tengan un reconocimiento nacional y que sirvan verdaderamente para que este proceso electoral sea transparente. ¿Se mantiene de que Bautista Lara y Valdra podrías ocupar el cargo de magistrado? ¿Qué tal es cierto? Cualquiera puede ser candidato, todo es que lo proponga un diputado, cualquiera, cualquier nicaragüense que llene los requisitos puede ser candidato. Así que entiendo que va a haber una hemorragia de candidatos aquí, pero de todas maneras solo van a ser electos siete propietarios y tres suplentes. Aunque Navarro no revela nombres, entre las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional se maneja a Valdra Nyesken, diplomático sandinista, y a Francisco Bautista Lara, exdiplomático, como posibles postulantes al cargo de magistrados. Lara acabó hace poco su misión de cinco meses como embajador en el Vaticano y afirma que si le proponen este cargo tendría que meditarlo detenidamente. Pues no, yo no, nadie me ha dicho nada y no, yo soy un escritor, pues un ciudadano, que opino y digo lo que me parece sensato. He cumplido una misión diplomática en el exterior de manera temporal, ya concluyó la misión, pues así que estoy aquí en Nicaragua, soy sandinista, patriota, con dignidad, y tengo compromisos pues con Nicaragua siempre. Si me lo proponen tendría que hablar, la posibilidad esa, no sé. No la han barajado, nadie me ha dicho nada, solo ustedes. Bautista Lara sustituyó en el cargo en el Vaticano a Carol Suyempa Guagua Estrada, quien fue destituida en julio del 2019, tras 46 días como embajadora ante el Vaticano. Es uno de los fundadores de la Policía Nacional en 1979. Fue enviado a retiro en 2005 por el expresidente de Nicaragua, Enrique Bolaños. Lorenzo Vega Sánchez, Vox TV.